hola bienvenidos a hormiga tv yo soy rosabel melián y les comento la startup aliria technologies resucitó el proyecto lung de google de llevar internet de alta velocidad a distintas partes del planeta con un sistema de comunicaciones láser en lugar de globos la startup fundada por veteranos de google trabajan establecer una red de comunicación de alta velocidad entre la tierra y el espacio para ello se apoya sobre dos tecnologías de google que ha adaptado a sus propósitos por un lado el sistema de comunicaciones láser type in por otro lado se encuentra el software al que google puso el nombre en clave minkowski con la redacción de isis requena yo soy rosabel melián y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este vídeo además no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por hormiga tv y para más detalles visita nuestra página web www.hormiga tv.com y si disfrutas de este contenido no puedes perderte el evento de tecnología más importante de este 2022 el hormiga talks el próximo 27 28 y 29 de octubre en las instalaciones del hotel christophe en maracaibo